Después de haberte amado tanto No sé si podré vivir sin ti Amor, no me dejes así Que sin ti es inútil vivir Si tú comprendes lo que te amo Quizás un día me entenderás Amor, no me dejes así Que sin ti es inútil vivir Que despacio pasa el tiempo Cuando no estás a mi lado Amor, no me dejes así Amor, no me dejes así Que sin ti es inútil vivir Sin ti es inútil vivir Amor, no me dejes así Amor, no me dejes así Amor, no me dejes así Gracias por ver el video.